Tanto desde mi propia experiencia, cuando yo monto un proyecto desde cero, o también para clientes con los que he trabajado, esa es la pregunta. ¿Cómo empezar? ¿Con qué empezar? Yo, por ejemplo, lo que veo es que las redes sociales a día de hoy son un primer punto, pero la gente al principio confunde y piensa que un me gusta es un te compro. Nosotros me acuerdo cuando empezamos hace seis o siete años, nos estábamos metiendo en un berenjenal que nadie sabía nada, en el despacho nadie conocía nada porque es que, bueno, ni en mi despacho ni en ningún lado, es que era todo muy nuevo y había que invertir, invertir y no es nada barato vender por internet, es caro vender bien, la famosa convertibilidad en la conversión, coño, es que es el uno por mil, es como tener un escaparate y hasta que no pasan mil personas por delante, no se paran, no se paran mil personas delante de tu escaparate, no vendes una. ¿Y hay que conseguir que lleguen mil personas a ese escaparate? No, no, para que separen mil hay que conseguir que pasen dos mil, no, a lo mejor. Lo complicado para cualquier negocio es cómo ser creíble en el sentido que mi mensaje llegue, soluciones, bueno, creo dos o tres vídeos, lanzo mi canal de YouTube, me pongo en redes, pero no es eso en realidad. Eso no es. En realidad es la suma de muchísimas cosas y es cómo empiezas. Entonces yo una de las recomendaciones básicas que siempre doy es busca una pequeña cosa que puedas hacer todos los días a nivel de marketing, pero que esa pequeña cosa te haga acercarte un poquito más. Entonces yo tengo un negocio donde nos hemos dado cuenta, pues, hacer una publicación en Facebook de cierto tipo, con cierta estructura, que al final es una plantilla, y mi equipo sabe que de lunes a viernes eso es una tarea sagrada. El 40% de los pares que nosotros producimos se venden en distintas plataformas de Internet, lo cual no significa que vendamos un 40% más, sino significa que el mercado ha cambiado. El cambio en el comercio tradicional ha sido brutal, o está siendo brutal. Cuando la gente dice, tú vendes en Internet, qué suerte, ¿no? ¿No pagas alquiler? No, efectivamente no pago alquiler, pero pago muchas otras cosas y tengo que invertir en muchísimas otras cosas para conseguir eso. No, es cierto. Gracias. Gracias.